...automáticamente la extensión por un año, el vigente hasta el 5 de enero del 2020, al renovarse concluirá en enero del 2021. La Cancillería explicó que un amparo migratorio denegado al presidente Donald Trump en su política de tolerancia cero, sin resolución a la fecha, abrió el espacio para la extensión. Las gestiones diplomáticas con Washington, con senadores y congresistas, facilitaron la concesión de un año. En todo caso, se sigue trabajando para regularizar la permanencia de 44.079 compatriotas registrados oficialmente. Pero, al momento la noticia es la extensión aprobada. Recién, El Salvador recibió la ampliación de los permisos de trabajo de casi 190.000 nacionales. En la misma frecuencia, permanece en Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal. Los TPS, a promedio, renovados cada año y medio desde su aprobación en la presidencia del ingeniero Carlos Roberto Flores, siendo gobernante de la Unión Americana, el demócrata Bill Clinton. El TPS es un vinculante a la economía nacional, ya que las remesas se mantienen entre los dos primeros rubros para la captación de divisas, cuyo flujo para el 2019 se proyecta superior a los 5.000 millones de dólares.